¿Qué es Colombia tiene en que creer? En los gobernantes locales uno muestra que si hay una estrategia clara para luchar contra el cliente, no es la corrupción, que es lo que estamos notando en el alcalde de Valledupar y en el gobernador de Antioquia, lo mismo que en el alcalde Aníbal Gaviria y en el gobernador de Boyacá, uno lo que muestra es que eso mejora las calificaciones. Para el año entrante, el tema minero, que yo sé que es un tema muy importante en razón pública, que han ayudado a ustedes a posicionarlo, el tema de regulación ambiental, segundo el tema de desempleo, tercero el tema internacional que es básicamente apertura de nuevos mercados y cuarto el tema de mejorar la gobernabilidad y evidentemente el tema de las negociaciones de paz. La más creíble es el Banco de la República, mejora el ejército y la policía y hay una disminución muy grande en el Congreso, en la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Particularmente el Congreso le va muy mal y sigue cayendo, pero evidentemente uno se nota que las instituciones que se vincularon en el tema de la reforma a la justicia, que son Consejo de Estado, Corte Suprema, Congreso y Presidencia, tienen una caída en parte por eso. En internet aparecen medios de nicho, particularmente Razón Pública, que siguen manteniendo un muy buen desempeño, todavía concentrado en Bogotá, yo creo que Razón Pública tiene que hacer un esfuerzo más grande para abrirse a las regiones.